La expedición con la que fuimos en el último mes de febrero hasta la cumbre de la Concagua era lo que podíamos llamar la expedición deseada. Tenía dos excelentes guías, como son los mellizos, los hermanos Damian y Willy Venegas, que en este momento están tratando de hacer cumbre en el Everest, por décima vez. Veníamos acompañados por un equipo de médicos de la Clínica Mayo de los Estados Unidos, que nos pusieron una serie de instrumentos de manera permanente en los brazos, en el cuerpo, en los hombros, para ir mediendo cómo nuestro cuerpo reaccionaba al ascenso, es decir, a la mayor falta de oxígeno, a la menor presión atmosférica y al desafío que implican las alturas sobre el organismo. Y veníamos acompañados de algunos atletas de renombre mundial, como Diane Van Deren, que es una norteamericana, es una de las más reconocidas deportistas de larga distancia. Es capaz de correr y ha ganado, de hecho, la carrera al desafío del Yukon, que son 400 kilómetros, que se corren por encima del círculo polar ártico. Venía Gaby Castillo, que ha ganado siete veces carreras extremas en San Martín de los Andes. Venía también Kasha Rixby, que es una especialista en montañas nunca esquiadas. Lo que hace es va con un helicóptero, elige una montaña cuya cumbre nunca ha sido esquiada, la dejan ahí con los esquíes y ya trata de llegar hasta la base, eligiendo su propia ruta, armando su propia ruta. Fue una experiencia inolvidable por lo que aprendimos, por la camaradería y sobre todo el aprendizaje que implica estar 17 días en la montaña bajo la supervisión de los hermanos Venegas, que es realmente una verdadera escuela, son una verdadera escuela de alta montaña. Realmente es una experiencia absolutamente extraordinaria. ¡Gracias!